De acuerdo con estudios de la Cámara de Comercio de Puerto Cabello, el ingreso de cargas en contenedores en los puertos del país ha registrado un descenso desde el año 2008, por lo que se calcula que en 2016 la merma será de entre 70 y 80%. El directivo del gremio, Ricardo Colmenares, detalló que los puertos incluidos en el análisis, basado en navieras y consolidadores de carga fueron Puerto Cabello, La Guaira, Guaraguau, Guanta, Maracaibo y el Huamache. Sostuvo que en 2008 se manejaban 1,3 millones de TU, unidad que se usa para definir en inglés el furgón de 20 pies, cifra que bajó alrededor de 405.000 en 2014 y en 2015 a 295.000. El panorama es preocupante, tomando en consideración que más de 50% de lo que se consume en Venezuela viene del exterior. Acotó Colmenares, quien añadió que el Estado venezolano importa 72,8% y el sector privado 27,2%. En cuanto a los primeros dos meses del 2016 en Puerto Cabello, las cargas sueltas o generales cayeron 300%, mientras que en La Guaira se redujo en 90%. Desde nuestra plataforma multimedia José Antonio Poito, Noti Minuto.